Esta Marcha del Agua, organizada interesadamente por gente que está detrás de un objetivo en Cajamarca, como dice por ejemplo el señor Arana que ha dirigido esta marcha. ¿Qué objetivo? El objetivo es boicotear las inversiones en la minería, ese es el objetivo. El señor Arana anoche ha sido entrevistado en un canal de televisión y ha demostrado lo intransigente que es en sus ideas. Para él no hay nada bueno en este momento acá en la inversión minera en el Perú. Pero la marcha ha sido una marcha indudablemente modesta, no ha sido una gran marcha. Ha sido la gente transportada en vehículos que no tiene mayor mérito. ¿Pero qué quiere que venga a pie? Bueno, cuando hay marchas de sacrificio se viene a pie, se viene a caballo. Acuérdate de la famosa marcha que hizo el presidente regional de Huancabelica, acuérdate, vino a caballo, los mineros de Aloroya venían a pie y se la pasaban frente al Ministerio de Trabajo meses ahí reclamando. Esas son marchas de sacrificio. Estas marchas indudablemente tienen una importancia relativa. Gracias por ver el video. Gracias.